Gracias a todos mis amigos de mi pareja Marta, mis familiares. Gracias a Dios a mi madre por estar presente, a pesar de que ha pasado un momento complicado. También ha nacido un mes que dice mi papá. Año y medio fue una experiencia bien difícil. Es divertido cuando usted es la siguiente, y lamentablemente no se logró. Pero él siempre me decía antes de que fue el padre, que haga su baby show y que esté cumpliendo. Que agradezco por todo, por su compañía. Que sea presente, sin cuenta, agradezco por ser la persona que es y por toda su siguiente ambiente. Gracias.